Dice el refrán popular, el que gana es el que goza, el equipo de la joya se coronó campeón del torneo de baloncesto y señores, aquí dicho un buen dominicano, aquí se ha bebido y se ha comido Celebración en grande del equipo de la joya y muchos géneros ganadores del torneo de baloncesto Veamos imágenes de la celebración de la gente que está gozando aquí en la joya ¡Gracias!